En la opinión de Isaías Chanona, en Antorcha TV. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, comparto con ustedes la siguiente opinión. México es una nación donde conviven y coexisten personas muy privilegiadas económicamente, junto con otras que se encuentran en pobreza o en pobreza extrema, donde la desigualdad es muy remarcada y trae consigo muchos males para el país entero. Y como consecuencia de esta inequidad, que se ha endurecido en los últimos años después de la pandemia sanitaria, se crean conflictividades, fracturas, tensiones políticas e inseguridad. Este último es una consecuencia muy pronunciada y tiende a acelerar los males de nuestra sociedad, como la violación de los derechos humanos y la aceleración de una crisis social. Es a esto a lo que me quiero ocupar el día de hoy en este mensaje. La desigualdad y la pobreza no es lo único que determina que una ciudad sea más o menos violenta. Sin embargo, las condiciones de pobreza y de exclusión social permiten el desarrollo de formas de violencia de un grupo a otro entre individuos, que se acelera con una inactividad del gobierno para minorar este fenómeno. En este sentido, el documento Cuatro años perdidos en materia de seguridad que realizó este año el Observatorio Nacional Ciudadano con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública inicia diciendo que la seguridad en México está prendida de alfileres, ya que el gobierno federal llegó al último tercio de la administración con un saldo caracterizado por desgaste institucional, centralización de las decisiones, operación sin planeación, mayor fragilidad presupuestal, retórica abundante, toma de decisiones al margen de la ley y rendición de cuentas incompleta y parcial. Menciona, además, que la nación en el año pasado ocupó el primer lugar en tasa anual de extorsiones, narcomenudeo, trata de personas, violaciones y otros delitos que atentan con la vida, la integridad y la libertad personal. El cuarto lugar en tasa anual de feminicidios, el quinto lugar en tasa anual de homicidios dolosos. Aunado a esto, el documento menciona que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la tasa de 11 delitos ha alcanzado su máximo histórico, que son los homicidios dolosos en 2019, feminicidios en 2021, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, extorsión, narcomenudeo, delitos que atentan contra la libertad personal, trata de personas, violaciones y violencia familiar en 2022, y robo a negocios y delitos que atentan contra la sociedad en 2019. Es evidente, pues, que la estrategia y las políticas de seguridad en la actual administración han venido ejecutándose sin rumbo fijo. No se tiene un contrapeso político y social reales, por lo tanto, no hay cambios en el combate a la delincuencia e inseguridad en nuestro país. El mandatario nacional y las autoridades correspondientes no han logrado encauzar las tareas de la Guardia Nacional en defensa de los derechos humanos, de sus programas de seguridad pública, de prevención social de la violencia y delincuencia, de seguridad nacional y de protección civil, entre otros. Además de que no cuentan con seguimiento ni actualizaciones que les permitan ejecutar el propósito por el cual fueron creados. Y ahora, la violencia que se vive en todo el país por el crimen organizado, al no encontrar eco, sigue creciendo y cobrándose la vida del pueblo y de los hijos del pueblo, pues ahora la delincuencia está en las aulas. La delincuencia encontró eco con los hijos de familias que no logran sustentar con los salarios familiares y buscan tener dinero de manera fácil, o simplemente logró entrar en las escuelas por falta de vigilancia por parte de las autoridades. Ejemplo de ellos son los casos de Veracruz, donde en una semana la violencia arrebató la vida de cinco menores, tres de ellos acribillados por una docena de sicarios, en Tierra Caliente de Guerrero, donde un comando armado irrumpió en la comunidad del Durazno, en Coyuca de Catalán, abriendo fuego contra maestros y alumnos en las instalaciones de una escuela primaria y que se cobró la vida de 10 personas, entre ellos un menor de 11 años. En el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, se cobró la vida de 16 personas y la de un estudiante en la escuela preparatoria número 231. En Tampico, Tamaulipas, con cinco escuelas marcadas como foco rojo por inseguridad. En Cárdenas, San Luis Potosí, se suspendieron las clases ante el temor de la ciudadanía por sus hijos. En Quintana Roo, donde padres de familia están preocupados tras el regreso a clases por la marcada inseguridad. Y lo que hace una semana aconteció en Tlaxcala, donde 30 delincuentes, reconocidos como supuestos policías municipales, entraron a las instalaciones de la casa del estudiante Tlauicole a golpear sin razón a tres estudiantes y que hasta el momento las intimidaciones no han cesado al grado de que ahora los estudiantes temen salir a tomar sus clases. Estos son los casos ejemplares de que la delincuencia no espera y que es capaz de meterse hasta con el futuro de México. Pero también están los actos delictivos y de inseguridad que se vive en las calles diariamente. La gente no está segura ni ha encontrado justicia en ninguno de estos casos. Por el contrario, la respuesta que encuentran por parte de las autoridades es la represión y más violencia, como en el caso de Tlaxcala, donde las autoridades ya no son símbolo de justicia o de seguridad. Recordando a Engels, él menciona que los actos de violencia son siempre y en todas partes las condiciones económicas y los recursos de poder de que se disponen los que ayudan a la violencia a triunfar y sin los cuales esta deja de ser violencia. Es decir, que la violencia no puede verse como un caso aislado, sino que es el resultado de las condiciones económicas y políticas, he de agregar, de una sociedad, condiciones que se miden por el desarrollo económico o social de pobreza y de desigualdad. México carece de ambos. No cuenta con políticas económicas ni sociales que mitiguen la creciente pobreza, desigualdad y violencia. Para poder acabar con estas tres cosas, es necesario conocer sus causas para así crear políticas objetivas para eliminarlas. Muchas gracias.